Estamos en mesa análisis de turismo. Les saluda a Holba Coñetón y el día de hoy tenemos al ingeniero Carlos Guerrero, ingeniero en diseño en comunicación de diseño curricular y educación superior, PHD en ciencias del arte, gestor cultural en el museo Luis Novoa Naranjo y actualmente es presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, capítulo Tauro. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Holba, mi querido amigo, qué gusto, qué alegría me da poder una vez más compartir contigo con todos tus cibernautas que están en el universo digital, hoy por hoy esto ya es costumbre, con todos esos amigos que están acompañándonos, un fuerte abrazo y a ti, sobre todo, mi querido amigo, y que siempre, pues, tú eres una métrica, un norte para nosotros en lo que es cultura, turismo, identidad, aquí mi respeto y quiero mucho, un gusto para mí, que hoy me invites a compartir estos instantes. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por todas tus palabras y estoy seguro que la gestión y la meta que te has trazado, que es una meta bastante ambiciosa, y sé que lo vas a lograr, que ya comenzaste siendo presidente de la Cámara de Turismo del capítulo Daule, y luego tienes otras metas que me parecen espléndidas, ahí vamos a estar apoyando siempre esa gestión, esa gestión al empresario, al emprendedor, pero sobre todas las cosas, más allá del profesional, al amigo, al amigo que uno ve que tiene ese carisma y tiene ese don de gente, pero también tiene, no es un sueño, tiene ese bagaje para hacer lo que se propone, Carlos. Claro que sí, bueno, el punto más importante que acabas de decir es ese deseo de servir, ese deseo de trascender, de ayudar a quienes por algo ese motivo se nos están quedando, tanto al empresario, al amigo, al gran emprendedor, al pequeño, a todo el mundo, no estamos en este plano, en esta existencia, para hacer lo más lindo y lo más grande que Dios nos ha dado, porque él es el primer servidor, y nos toca imitar ese reflejo y poder servir a quienes nos necesiten, por eso cuando hace años atrás yo veía tu labor, quise, quise poder hacer esto, y ahora gracias a Dios lo estoy replicando en el corazón del Guayas, en ese pequeño punto llamado Daule, o miras a crecer bastante, y hay mucho que hacer y mucho que trabajar en Guayas y en el país entero. Así es, cuando tú dices que hay mucho que hacer, que hay mucho que trabajar, estamos de acuerdo contigo, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, que la persona idónea, que la la persona profesional, la persona que tiene ese anhelo de servir, porque muchos quieren estar ahí, pero hay una gran diferencia entre estar ahí para servir, o estar ahí para servirse, pero vamos más allá, ¿qué planes tienes de cara de hoy en adelante para el para el turismo? Vamos a ir de hoy para adelante, y luego, ¿qué es lo que has hecho? Bien, 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 bueno, gracias por preguntar, y la verdad es que la alegría, tengo que calmarme un poco, porque siempre uno aprende, uno aprende de las personas sabias como tú, un saludo para nuestro amigo Edmundo Jordán, que es un compañero paradín, que siempre está ahí, lo veo, que está luchando, ¿no? Él está siempre ahí al pie del cañón, como otras personas. Bien, este, Daule, históricamente sabemos que, aunque la independencia sale de Guayaquil, el tema de los cuarteles, esa fuerza, ese empuje, esa ola viene desde Daule, se cuartelaron en Daule para de ahí, salir a Guayaquil, y empezar la libertad en todo el país, hace ya más de doscientos años, donde podemos ver hoy por hoy que tenemos una ciudad que aún al día de hoy se sigue reinventando, se diseña. Te voy a contar, tú lo sabes, pero para los amigos que están escuchándonos, Daule tiene hoy dos realidades, una que es la rural, porque fue campo, fue hacienda, la de las parroquias, como los lojas, Juan Bautista Aguirre, Limonal, Laurel, la misma cabecera cantonal, que tiene un índice de progreso, un poquito más lento, versus el gran monstruo, la gran metrópolis, esta ciudad cosmopolita que es Guayaquil. Aquí ocurre un fenómeno, al ser hermanos, y este lado estar separado por el mismo río Daule, toda esa gente que estaba en Guayaquil, deseó vivir mejor, creció, el casco urbano está poblado, está saturado, ya no hay para dónde más crecer, la gente va vía la costa, pero es un 30, 40%, y el 60% está yendo a Daule desde el año 2005, 2003, cuando gestores del cambio, como Fernando Amador, Vaquerizo, Diego Ante, empezaron a construir las más de 95 ciudadelas que en este momento hay, Villa Club, Villa Italia, La Joya, Matisse, Ríos, Arroma Eira, Santa María de Casa Grande, Vico Linchi, San Sebastián, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos a guayaquileños, casi 500 mil, viviendo en la aurora, pero el problema es que llegan a un cantón donde en este momento no hay un hospital, pasa algo y estás a 35 minutos de la clínica Kennedy, San Borondón, o clínica Kennedy Alborada. No hay tampoco policías, suficiente seguridad, estamos hablando de máximo dieciséis policías y son rotativos, o sea, ocho policías. Perdóname, pero entonces, ¿qué ha pasado todo este tiempo en Daule? Yo sé, cuando uno crece y es emprendedor, uno crece desordenadamente, crece en la informalidad y todo, pero llega un momento en que tú dices, hasta aquí, ahora voy a empezar a formalizar. ¿Tú crees que ya llegó el momento que Daule comience a poner las cosas en regla, hacer planificación, a hacer todo lo que tiene que hacer una una ciudad de primer orden? Por supuesto, o sea, estamos hablando de que es el primer cantón en cuanto a crecimiento. En el año dos mil tres no eran más de tres mil personas en la aurora y ahora estamos hablando de quinientos mil en el dos mil veintiuno y estamos hablando de un millón de habitantes para el dos mil treinta cuando se empieza a urbanizar todo hacia los bloques, hacia la T. El asunto es Carlos, te voy interrumpiendo. Sí. Y ya nos vamos a nuestro primer corte, pero tú crees que, o sea, cómo tú, y esto me lo contestas en el en el siguiente blog. Por supuesto. Tú crees que va a ser Guayaquil, Daule, San Borondón, o Guayaquil, San Borondón, Daule, por cantidad de de habitantes. Y ya regresamos en turismo desde otra óptica, aquí con nuestro envisado ingeniero Carlos Guerrero, presidente de la Cámara de Turismo de Daule. ¿Qué tal, amigos? Estamos en mesa de análisis de turismo. Les saluda, como siempre, Jorge, y el día de hoy, como ya se lo dije, estamos con el presidente de la Cámara de Turismo de Daule, ingeniero Carlos Guerrero, ¿ya? Quien tiene, y creo que es bien conocido por todos, y tiene una amplia experiencia en lo empresarial, en el emprendimiento, y en todos los ámbitos que tiene que ser progreso. Bueno, y como quedamos en el anterior blog, ¿cómo crees que esto vaya evolucionando? ¿Cuántas personas van a estar viviendo en Daule? ¿Cuántas personas van a estar viviendo en San Porondón? Porque es preocupante, si nadie hace, pone reglas, pone leyes, pone asuntos, temas, temática, y pone orden, eso de ese crecimiento descomunal y desordenado va a traer caos, no solamente a Daule, sino a San Porondón, a Guayaquil, y a todos en general. Muy bien, gracias, gracias Holbach, gracias amigos a los que recién se conectan, es un gusto, les saluda Carlos Guerrero, el amigo de Daule, y el abanderado por la Cámara de Turismo de ese sector, amigo suyo, y bueno, siempre emprender. Gracias por las preguntas, Holbach, es bastante interesante. Yo quiero aclarar algo, Guayaquil, San Borondón y Daule, pueblos hermanos, manejan un común denominador, que es un principio de interdependencia. Eso quiere decir que todas las acciones que hagamos en uno en otro lugar, va a afectar para bien o para mal, al hermano Cantón. ¿Ok? Aquí estamos claros. Lo que, antes de ir a ese punto, quiero cerrar el anterior, que era, cuando empiezan estos grandes empresarios de la construcción, a urbanizar, no tuvieron una planificación de lo que se llama desarrollo o expansión, para nada, para nada. Expansión territorial no hubo, porque la expansión territorial. Cálculos de densidad, capacidad larga, nada. Tráfico peatonal, tráfico vehicular, necesidades básicas en salud, educación, seguridad, empleo, no hubo nada. ¿Y por qué no hubo nada? Porque no hubo un cabildo, un municipio que tuviera un plan plurianual dentro de sus cuatro años de mandato, que obedezca a una planificación territorial. Cuando hablamos de planificación de crecimiento territorial, siempre se disparan los veinte o treinta años, ¿verdad? Pero dentro de esos espacios de temporal, no hubo la conexión entre la empresa privada y el cabildo. Entonces, se empezó a crecer desordenadamente. Y no estamos en los años mil ochocientos para que eso pase. En pleno siglo veintiuno, donde en otras partes del mundo no tienen las condiciones de suelo y de clima y de terreno, que somos tan bendecidos aquí en el Ecuador, vemos de que la tecnología avanza edificando, construyendo de manera amigable con la ecología. O sea, tenemos una tecnología ecológicamente amigable y una planificación en las urbes del primer mundo, pero aquí se crece de manera desordenada. Todo eso de ahí afecta Guayaquil, San Borondón y Daule. Y el tema es que, aunque San Borondón sea, porque tenga en este momento un perfil elitista, que hay mucha gente linda ahí, Daule es donde se está haciendo el gran éxodo de los ecuatorianos. Y digo ecuatorianos porque hay gente que viene de Cuenca a vivir para acá. Hay gente que viene de Salinas a vivir para acá. Hay gente de Quito, funcionarios públicos, que deciden comprar en la joya. Entonces, tenemos una expansión que no se ha visto nunca antes en la historia. ¿Y qué es lo que quiere decir? Tenemos un compromiso de hacerla crecer bien, sin los errores ni los horrores que tuvo que sufrir Guayaquil. Incendios, malas administraciones, malos servicios públicos. Y eso no debe pasar en Daule, por eso estamos luchando, por eso los asesoramos con gente muy valiosa como tú, Olvan, y semana a semana estamos peleándola para que lo que aquí pase sea un modelo de ejemplo y desarrollo para los cantones y para las otras provincias. Carlos, siempre que yo he dicho y en este feriado, vamos a poner de, vamos a no poner de ejemplo, vamos a decir la realidad. En este feriado, Guayaquil es una de las ciudades emisivas que tuvo un disparo descomunal en la ocupación. Estuvo del 68% al 80% de ocupación hotelera versus un, hay que compararlo con Quito, versus Quito, que es otra ciudad emisiva, es la gente sale, ya 20% de ocupación. Aquí es donde va, Guayaquil y Daule pertenece, Daule pertenece al Gran Guaya, al Gran Guaya, porque está cerca. Entonces ustedes tienen una gran oportunidad, porque el guayaquileño, yo creo, estoy seguro, en los estudios que hagan, el mejor cliente de Daule es el guayaquileño. Si sabes manejar bien, tú como Cámara de Turismo de Daule, Carlos, tienes una responsabilidad de hacer a un Daule atractivo. Los de Daule que me escuchan deben de darte la oportunidad de trabajar bien en esa Cámara de Turismo de Daule y hacerla que sea un imán para los guayaquileños. La vida les va a cambiar, tú eres experto, no hay que perder tiempo, ¿no? O sea, es poner en orden y hacernos atractivos para que los 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 Jaime, los Luis, los Carlos, en cantidad quieran ir a pasar un un día a Daule, o una tarde a Daule, tener algo que hacer allá. Es verdad, es verdad, y nos preocupamos de las dos visiones, porque también está la el área rural. Mira que conversando con amigos de la cabecera y de otras parroquias, me dice que ya nadie va a Naupe, nadie va al balneario del Limonal, y las playas en Salitre están copadas. ¿Por qué razón? Porque existe mejores carreteras, porque hay un control de precios en cuanto a los servicios en Salitre, y porque hay un desinterés por parte de las autoridades de Daule, para poder darle ese empuje, y ese inclusive financiamiento y crédito que necesitan los emprendedores, aquellos que son nuestros nuestros nuestra armada, nuestra caballería, cuando hablamos de temas de turismo y de cultura. Aquí hacen falta muchas cosas. Retomando el tema de la Aurora, nosotros tenemos para más adelante pensado trabajar el gran malecón, y el gran malecón tiene que tener el Museo del Arroz con un montón de huecas para que la gente venga a comer y tenga un atractivo. Estamos trabajando para un posible en futuro centro de convenciones, a buen costo, para que se realicen 15 años, bautizos, matrimonios, graduaciones, eventos, fiestas, etcétera. Estamos pensando en hacer un centro de convenciones y un centro comercial y un club Barina Bay. Eso a lo largo de seis kilómetros de el puente León Febrez Cordero, hasta el otro puente mal hecho que lo han hecho en La Joya. Estamos hablando de cuatro o cinco kilómetros en total de atractivos turísticos, para que incluso la gente de San Borondón no diga solo biblos, o diga los centros comerciales, o diga el tenis club. Vengan a pasear, entre en conexión con el con la armonía y el medio ambiente. Vengan a pasear, eso es lo que invita el presidente de la Cámara de Turismo de Daule y Eniero Carlos Guerrero. Y nos vamos a nuestro siguiente corte y ya regresamos. El tiempo se va volando. Aquí los espacios nuestros se van volando. Así que ya regresamos en turismo desde otra óptica con Jorge Muñetón y presidente de la Cámara de Turismo de Daule, Carlos Guerrero. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en turismo desde otra óptica con el ingeniero Carlos Guerrero, quien nos está diciendo qué y cómo va a hacer el cambio que él propone para Daule desde la Cámara de Turismo de Daule. Así que, ¿qué más propones de ese kilómetro de gastronomía, de playa, de jazz club, de todo lo que quieres hacer? Y eso es interesante. Un dólar que se se gasta en turismo, eso es lo que se quiere hacer, movilizar el turismo ahí en Daule. ¿Y para qué? Para que los guayos vayan y pasen en Daule. Adelante de acá. Holga, grande mi amigo y grande y de nuevo saludos a los amigos que recién se conectan. Bueno, aquí estamos hablando de turismo, cultura, progreso y de temas que son de interés. Recordemos que lo más importante es generar experiencia, porque lo único que nos llevamos cuando nos vamos al otro lado es la satisfacción de haber cumplido, haber vivido y dejado experiencia y lazo hermoso con nuestra familia, porque solo se vive una vez. Y como estamos, al igual que Holga, nosotros estamos todos los que formamos estas cámaras, comprometidos con la familia, la sociedad y el progreso, pues vamos sacando temas. Otro tema importante es reactivar el turismo fluvial, ya que en ese malecón estamos planeando hacer un muelle y tener ahí no uno, sino cuatro capitán Morgan que viajen desde la Aurora hasta la cabecera cantonal. Mañana, tarde y noche, haciendo paseos y de esa forma incrementar los ingresos para poder ayudar a los microempresarios, a los medianos empresarios, para que generen más puestos de trabajo, para que les vaya mejor en sus negocios y de esa manera mantener una estabilidad y una economía. Si hay trabajo, baja la delincuencia. Si hay trabajo, hay bienestar y se generan más plazas. Entonces, con todo esto que nosotros tratamos de hacer, que para muchos dicen es difícil, perfecto, si no les da la cabeza o si no les da el corazón, porque se hace con esto, se hace con el corazón. Nosotros tenemos pensado incluir a nuestro gran aliado, que es la empresa privada. ¿Cómo el municipio de Guayaquil siempre tiene dinero? Porque su proyecto de vinculación nos articula con la empresa privada, una empresa privada que apuesta también en hacer propuestas que embellezcan, que enarbolen y que hagan y que pongan en alto el nombre de Guayaquil. Paréntesis, yo nací en Guayaquil, sin embargo, Dios me llevó a Daule, que es mi cantón vecino, y ahí he echado raíces, ahí está mi padre enterrado, ahí tuve hijos, ahí me enamoré, ahí vive mi nieto. Entonces, mi compromiso con Daule es llevarlo a lo más alto, para que sea un modelo de desarrollo para la nación y el mundo, una ciudad ecológica. Justo, ese es, una ciudad ecológica, y eso es lo que nosotros buscamos, yo creo que viendo desde una óptica, a nivel, una óptica macro, que es el turismo a nivel nacional, nosotros te felicitamos. ¿Por qué? Porque eso es lo inteligente. A ver, estoy en Daule, ¿qué producto? ¿Qué hago? ¿Quién va a ser mi potencial cliente? ¿Ya? ¿A dónde yo debo apuntar mis cañones? ¿Qué necesito que sepa la población? ¿Qué necesito que la población comience a incentivar, a vender? Todo esto, y todo eso se traduce, señores, en ingresos, en ingresos. Y para tener una idea, muchas veces, un feriado que se llena una ciudad pequeña, estamos diciendo que esa ciudad pequeña puede llegarle a tener en un fin de semana, en un feriado, dos, tres, cuatro, cinco, siete millones de dólares repartidos en la población. Y estos, ¿cómo se reparten? El que vendió la fritada, el que vendió la la artesanía, el el juguero, etcétera. Esas son las cantidades que muchas veces no se dan cuenta. Carlos, ya para ir finalizando este programa, se ha ido volando, ha sido muy ágil. Bueno, que tus palabras finales, quiero que invites a las personas que crean en Carlos Guerrero, que por qué deben siempre estar pendiente de la Cámara de Turismo de Daule, hacia dónde va esa Cámara de Turismo de Daule, que está apalancada, respaldada por la Cámara de Turismo del Guaya, por la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, por el Comité Empresarial Ecuatoriano, por todos respaldamos esa labor que estás haciendo. ¿Por qué hay que siempre estar unidos, comprometidos contigo, todos los que están en Daule? Los honestos y la gente honrada y la gente buena somos más. Yo les agradezco a ustedes, amigos, a quienes nos ven, a Holbach, a la Federación de Cámaras, a todos los compañeros, porque nuestro único deseo es hacer el bien. Si hay gente mala que está haciendo las cosas mal, nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer de Daule una pilacle del conocimiento, del saber, de la cultura, para cambiar y replicar ese modelo en otras ciudades, pero eso ya es a futuro. Estamos luchando para hacer el bien, estamos luchando para preservar lo que es bueno, lo que otros empezaron, nosotros lo estamos continuando. Y dicho esto de aquí, te agradezco bastante, Holbach, por siempre tomarnos en cuenta, por tu guía, por tu audiencia. Antes que te vayas, quiero hacerte una pregunta indiscreta. Claro. Sin enojarse. No, 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 tranquilo. ¿Habrá Carlos para alcalde? Carlos, a ver, Carlos, cuando a uno le preguntan, que a mí me preguntan, Holbach, ¿tú quieres ir? Yo te digo, yo, mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo tengo mis empresas y quiero sacar adelante mis empresas. Pero, si no hay, como en el caso de hoy en día, que no veo un liderazgo en el Ministerio de Turismo, sí cogería el Ministerio por la responsabilidad de sacarlo adelante. Ahora viene mi pregunta. ¿Hay Carlos para alcalde? Te la contesto así. Edmund Borges decía, lo único que hace falta para que el mal gane es que los hombres de bien no hagan nada para impedirlo. Yo voy a ir donde la patria, la comunidad, el bien me llame, donde sea necesario. Y daule es la carta de presentación para los buenos políticos subir hasta lo más alto y hacer el bien. Si así lo piden, yo correré por la alcaldía. Porque sé cómo hacer las cosas, sé cómo manejar un diseño curricular, un plan plurianual, tenemos las manos limpias, conozco el talento humano, conozco la fuerza de trabajo, conozco la expansión territorial, manejo las realidades rurales y urbanas, conozco y tengo buenos términos de vinculación con la empresa privada, he sido periodista, conozco el abordaje que tiene que haber para explotar y maximizar desde el campo de vista de la comunicación, un paradero de destino turístico. Y bueno, es cuestión nada más de que Dios lo diga y lo ponga. Y si es de hacerlo, estoy listo, estoy capacitado. Porque gracias a Dios hay salud y sabiduría a lo que le he pedido. Gracias, mi querido amigo. Aquí estoy para servir. Ahora, si quieres un chef, también puedo hacerlo, ¿no? No te preocupes, voy donde me llaman. Está bien, como dice Carlos, el programa se ha ido rápido y dice manos limpias, Carlos, así, efectivamente. Carlos, quiero felicitarte a ti, este ha sido un programa más de turismo desde otra óptica, con nuestro invitado de luz, ingeniero Carlos Guerrero, quien es presidente de la Cámara de Turismo de Daule y tiene unas proyecciones de, no importa dónde, pero es desde qué, desde qué prima uno lo vea o desde qué ángulo él esté, es salvar, ayudar y hacer crecer a Daule. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Y creo que vamos a tener otro programa porque se fue el tiempo volando. Gracias. Cuando guste. Gracias a ti, Holba. Grande, querido amigo. Gracias a los que nos ven. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Un abrazo.